Arrancamos este bloque en vivo, Soda Estéreo, salón de la fama del rock and roll. Empezamos a participar, hay una segunda invitación a que participes para que una primer banda hispanoamericana, una primer banda argentina, Soda Estéreo, estaría genial. Y esto también se lo debemos a un mexicano que está radicado en Estados Unidos, llamado Miguel Galvez. Nuevamente reinicia esta propuesta hermosa. Hace un tiempo atrás hablábamos de esta posibilidad que tiene Soda Estéreo de entrar al salón de la fama del rock and roll. Miguel Galvez, mientras veía tocar a U2, pensé que Soda Estéreo tiene todo para recibir ese honor. El problema es que para el público y la industria anglo, el rock latinoamericano es invisible. Hay incluso una minoría que sostiene que el rock no se puede cantar en español por una cuestión de estructuras de lenguaje. Lo cual, me parece que en estos momentos puede tener un cambio importante. Y decidí promover el ingreso de la primer banda de rock español a ese museo. Va a ser un reto muy complicado, pero estamos por buen camino. Para Miguel, para este mexicano, el trabajo en equipo es capaz de lograr que una institución tan grande, tan compleja y tan respetada como el salón de la fama del rock and roll, nomine por primera vez a una banda de rock español. Esa banda es Soda Estéreo. Esa pregunta es el gran motor que motivó el nacimiento de esta campaña, que aún se mantiene viva. Una campaña que tiene más de 25.000 personas desde 62 países. Algo que realmente no lo tenía pensado Miguel y que cada vez tiene más apoyo para que Soda Estéreo entre al salón de la fama del rock and roll. Muchos medios de comunicación de distintos países ya se hicieron eco de la propuesta. Hemos puesto en la mesa la sana discusión sobre la necesidad de darle más respeto y reconocimiento al rock en español. Y la necesidad de que el rock and roll en la sala tenga más diversidad, sea más incluyente. Como lo han hecho también por dar un ejemplo en el arte, en los Oscars o en los Grammys. El salón de la fama del rock and roll tiene que tener una banda de rock español y tiene que ser Soda Estéreo. ¿Cómo hacemos fans de este proyecto? Bueno, tenés que entrar a la página Soda Estéreo Rock Hall, Hall Oficial. Hall es salón. Entrás y obviamente tenés una petición. Por el momento es una petición donde ponés tu firma. Es una segunda petición que tiene muchos, muchos inscriptos y también así se han sumado artistas famosos. Teniendo en cuenta del salón de la fama del rock and roll con más inclusión y, por supuesto, desde el rock español. Bueno, además de esta votación que está en su segundo petitorio, entra al sitio web Soda Estéreo al salón de la fama del rock and roll. El mismo, el mismo, la institución, el salón de la fama del rock and roll también va a iniciar un proceso oficial de voto popular. Desde su propia página web, sí señor. Y ahí también nos podemos enredar y votar para Soda Estéreo. Un dato de color para ingresar al salón de la fama del rock and roll. Cada año se van sumando, ¿no? Entre 5, 12 artistas, bandas. Y en este caso tienen más de 500 votantes de todo el mundo donde, además de tu voto, incluyen académicos, periodistas, productores, distintos trabajadores de la industria musical. Tiene que tener un primer disco y tiene que haber pasado de un disco 25 años desde esa publicación. Soda Estéreo. Y cada vez más cerca de entrar al salón de la fama del rock and roll.